Lo que comenzó el pasado año como una aventura, este se ha convertido en un reto. Este año, en vez de una variedad como Cencibel, hemos apostado también por otras variedades autóctonas, como es Brujidero y Tinto de la Pampana Blanca, también enfocado a fomentar el consumo a la gente joven. Un vino elaborado de forma totalmente artesanal, como este Tinto de la Pampana Blanca, al que aún le quedan un par de días de fermentación. Ha sido una selección manual de racimos en la viña, volvimos al garaje, los volvimos a seleccionar y son pocos kilos, son 510 kilos aproximadamente, los hemos despalillado a mano, los hemos pisado y estamos tratando de hacer un vino artesano 100%. Una cuidadosa elaboración donde el control exhaustivo de la temperatura es muy importante. Según el vino que queramos hacer, lo tenemos que fermentar a una temperatura u otra, para, por ejemplo, un vino con crianza, entre 20 y 25 grados, para una mayor estación de colores, aromas y polifenoles, y para un vino joven, como por ejemplo va a ser el Brujidero, pues lo hacemos a una temperatura más baja, aunque favorece también otro tipo de factores. Y todo para sacar el máximo partido a unos vinos que tendrán personalidad propia. Son vinos diferentes, sobre todo en tonalidades, también en el sabor, hay algunos que a lo mejor te dan un toque más dulzón, pero son vinos fáciles de beber, que es lo que queremos. Caldos llenos de matices que redondearán en botella o en roble francés y americano en este garaje.